Rienda de ilusiones Rienda de ilusiones Rienda de ilusiones Rienda de ilusiones Mejorará. La temporada de compras acaba de empezar Faltan 15 días para Navidad. Casi ha terminado la temporada Los amantes de la bici compran a última hora Ajá Es tu primera Navidad en este negocio Ya lo verás También es tu primera Navidad En cuanto a ventas, sí. Pero cuando hay que comprar, espero a última hora Ajusta bien ese desviador Dream cycle Hola, ¿qué haces a mediodía? No tengo planes Perfecto, eres toda mía Te recogeré a la una, ¿vale? ¿Puedes quedarte a la hora de comer? Claro, jefa De acuerdo Fantástico Hasta luego Adiós Buenos días Buenos días ¿Qué? ¿La has convencido? Aún no Hola, Mario Hola Maldita sea, creía que era un cliente ¿Quién dice que no soy un cliente? ¿Cuánto hace que no montas en bici? Je, 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 sed amables Traigo regalos, bastones de caramelo Y mi mujer ha hecho pasteles de fruta ¿Pero la gente los hace? Gracias, Mario Coge una galleta Oh, me encantan tus galletas ¿Sí? Están buenísimas, casi Bueno ¿El negocio no arranca? Hay altibajos Pues, entonces has reconsiderado... No pienso traspasarte el arrendamiento Está bien, solo preguntaba Gracias por la galleta Disfruta del pastel Gracias, Mario ¿Crees que eso sería posible? Feliz Navidad Nos vemos luego Hola ¿Llevas la camioneta de Ben? Es que tengo que hacer un recado Adiós Es increíble el bombardeo navideño de este año de la reina Carla Sí, es verdad Este no es un catálogo, es correo masivo ¿Quién compraría sus galletas teniendo las tuyas? Haces galletas este año, ¿verdad? Ya he empezado Te tengo en la lista Perfecto No me has dicho nada de un árbol de Navidad Solo será un momento Este año no Puede que encuentres algo que te guste No voy a poner árbol de Navidad Lo siento Yo tengo que comprar uno Tenemos abetos de Fraser y abetos de Douglas El de Fraser conserva las agujas durante más tiempo El de Douglas tiene un aroma más agradable También tenemos el piceo azul Tiene forma piramidal muy dinámica y algo muy especial Pueden replantarlo después de la vida Muy bien, pues... ¿Qué te parecen agujas, aroma o replantar? Iré a la tienda de regalos No puedo tomar la decisión yo sola Yo la ayudaré ¿Hola? Perfecto ¿Me da su opinión? Perdone, ¿le asustado? No, es que... Es la que mejor se vende. Canela en rama. Huele bien, ¿eh? Sí, muy bien. ¿Qué le parece a esta? Horrible, ¿verdad? No, si la vende con una máscara de gas. La llaman hoguera de invierno. Lo que no dicen es lo que están quemando neumáticos y pelo de muñeca. Créame, mi hermana y sus Barbies no se llevaban muy bien. Tim Pears, soy el dueño. Kathy Howard. La tienda es nueva. El margen de beneficio de los árboles cada vez es más ajustado. Tengo que buscar nuevas fórmulas. Es muy duro competir con las grandes superficies. Nos están matando. ¿Por qué? ¿Qué negocio tiene usted? Dreamcycle, en el... ¿Ah, sí? Asistí a la gran inauguración en enero pasado. Había muchísima gente. Hablé con el propietario. Me cayó muy bien. Scott era mi marido. Oh, ya no... Al cabo de un mes de la inauguración, Muriel. Lo siento mucho. Bueno, dejando aparte el contenido, ¿qué le parece el estilo? ¿Es bonito y original o... Ñoñerías navideñas. Lo cierto es que me gusta. Es... Inconformista. Fuera de lo normal. Demasiadas cosas. Demasiadas. Tenía que haber seguido con los árboles solo. Los árboles los conozco. ¿No estará buscando un árbol? Este año no, pero mi amiga sí. ¿Está ahí fuera con Connor? ¿El chico que recita la página de Wikipedia de árboles de Navidad? El mismo. Será mejor que vayamos a rescatarla. Sí. ¿Vas arriba? Sí. Aquí. Muy bien. Eso es. Bien. ¿Estás segura de que podrá entrarlo en su casa y ponerlo de pie? Sí. Kathy me ayudará. Llámeme si no pueden. La entrega y colocación son gratuitas. Kathy, gracias por el consejo. Si al final quiere un árbol, no dude en volver. Tenga el cuidado. ¿Consejo? ¿Te ha pedido consejo? Vamos, cuéntamelo. Gina. Vámonos. Hola, Ben. Mira. Hola, señoras. Qué árbol tan bonito. Sí. ¿Te importaría entrarlo cuando tengas un segundo? Por favor. Gracias. Están muy bien. Gracias. ¿Qué quieres decir con flirtear? Vamos, sabes muy bien lo que es. No estaba flirteando. Hemos estado hablando de cosas de los negocios minoristas. De adornos navideños y de Scott. ¿Has hablado de Scott? ¿Has hablado de Scott? Tú nunca hablas de Scott. Pues... Hoy lo he hecho. ¿Qué le has dicho? Ya tienes el árbol. Vayamos a comer algo. Está bien, no me lo cuentes. Ven. ¿A dónde vamos? Tú ven conmigo. ¿Lo tenías todo planeado? Bueno, lo de te ha pedido consejo, no. Eso ha sido casualidad. No, mira, no ha sido nada. He estado hablando con un chico en su tienda y ya está. Muy bien. ¿No estarás intentando que salga con alguien? La verdad es que no lo estoy intentando. Ni siquiera ha pasado un año. Ni por asomo estoy preparada para pensar en algo así. Y menos en Navidad. A Scott le gustaban tanto las Navidades. Hola, mamá. ¿Papá? ¿Ha roto algo? No, lo ha hecho muy bien. Voy a tenerlo durante todas las fiestas. Mañana te recogeré a las nueve en punto. ¿No quieres quedarte a cenar? Hay albóndigas de la abuela. ¿Albóndigas de la abuela? ¿En serio? Oh, qué tentador. Huelen de maravilla. Tengo que volver. El sábado tienes algo porque van a venir unos amigos. ¿Cómo se llama? Te dije que lo sospecharía. Loren. Es del despacho de mamá, es nueva. Oye, admiro la tenacidad de tu constante campaña para encontrarme pareja y te lo agradezco. Pero no estoy en el mercado. Es que eres muy egoísta. Porque eres un chico estupendo y seguro que hay una mujer estupenda esperándote. Muy bien, entonces no tienes que intervenir y la conoceré en el momento oportuno. A las nueve, tío. Buenas noches, Dave. ¿Cuándo cancelas el depósito? A finales de semana. Cruzo los dedos. ¿Aún nos faltan regalos? Sí, yo no sé. Es lo que te decía antes. No, no sé. Hola, Kathy. Soy papá. Solo quería preguntarte otra vez por las navidades. A tu madre y a mí nos encantaría que vinieses, si te es posible. Oye, si estás muy ocupada, lo entenderemos. Pero piénsalo, ¿de acuerdo? Solo tienes que coger un avión. Esperamos que te vaya bien. Te quiero, cariño. Felices fiestas de todos nosotros. Felices fiestas de todos nosotros. Amén. ¿Cathy? Hola, Tim. ¿Has venido a patinar? Ya lo he hecho. ¡Ah! Ya te han contado el secreto. ¿Qué secreto? Si vienes muy pronto, puedes patinar casi solo. Creía que lo había descubierto yo. Ya veo que no. ¿Y ahora vas a ir en bici? ¿Eres especialista en triatlón? No, es que me gusta mucho ir en bici. Pronto hará demasiado frío. Sí. Me encanta esta pista. Yo vengo siempre que puedo. Yo hace poco que he vuelto a patinar. Lo había dejado. Me alegro de que hayas vuelto. Yo también. Me... ayuda a centrarme. Te entiendo. Diviértete. Sí. Oye, quisiera hacerte una pregunta y que quede claro de entrada que no es asunto mío. Adelante. ¿Por qué no pones árbol este año? Los adornos del árbol eran importantes para Scott y para mí desde que empezamos a salir en la universidad. Cada año nos regalábamos un adorno conmemorando algo de ese año o esperando algo del siguiente. Acabamos teniendo una gran colección. Y... Este año no soporto la idea de verlos. Recuerdos en las ramas. Es como mi madre llama a los adornos. Pero a veces no quiere recordar. Hay otras formas de decorar un árbol de Navidad sin poner los adornos. Guirnaldas, luces, palomitas de maíz... ¿Tú quieres venderme un árbol? ¿De verdad soy tan transparente? Me voy. Sí, yo también. ¡Vámonos! 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 Podrías haber roto una galleta. Sírvete tú misma y de sobra. Genial. ¿Qué necesitas? Estrellas de plata. Creo que están ahí. ¿Ahí? No, aquí no están. ¿Seguro? Sí, seguro. Se habrán quedado detrás de todo. Déjame ver. No, no. Bueno, no... ¿Qué haces? Oye, ¿por qué te comportas como una loca? ¿Es que hay un ratón? ¿Tengo ratones? No, no hay ratones. Déjame ver. ¿Estás bien? Tenía mal gusto, ¿verdad? Au contraire. Era un visionario. Vio venir la moda de los jerseys feos. Era un pionero. Lo tiraré. Póntelo para mi fiesta de jerseys feos. No, Jenna. No me pondré algo que Scott me regaló con todo su cariño para burlarme. No, claro que no. ¿Qué me pasa? Pero, ¿vas a ir a mi fiesta? Eso espero. Bien, por algo se empieza. Intento no odiar la Navidad este año. Me estoy esforzando. Ya lo sé. Y ya sé que a veces soy un poco manipuladora. Muy bien, siempre. Solo quiero que estés abierta a cualquier posibilidad. Mantén la luz del porche encendida. Siempre me lo decías. Decías que nunca habías dejado la luz del porche encendida hasta que conociste a Scott. Ese hombre era increíble. Tropezaba con una hierba. Deja la luz encendida. Para él y para ti. No querría que estuvieras sola en la oscuridad. Aunque tenga encendidas todas las luces de la casa, sigo estando sola. A Ben le gustan tanto estas galletas que consigo puntos solo por ser tu mejor amiga. Podríamos estar juntos solo por eso. Gracias por acompañarme. Cuando quieras. Tenemos abetos de Fraser y abetos de Douglas. El de Fraser conserva las agujas durante más tiempo. El de Douglas tiene un aroma más agradable. También tenemos el pizé azul. ¡Eh, maestro! ¿Dónde está tu jefe? En la tienda de regalos. Sigue, sigue. El pizé azul tiene una forma piramidal muy dinámica y algo... Bienvenida. ¡Qué bonito! Lo intento. Oye, necesito otro árbol. ¿Tiene algo malo el que te llevaste? No. Tim, ¿cómo has sabido que...? Ha sido llena. Me ha dicho que eres demasiado educada. Para rechazar un árbol, si lo arrastrabas de aquí, tenía aspecto cansado. Vaya tía, ha sido demasiado. Estoy cansadísimo. Eres muy mal actor. Sí, pero mira qué árbol. Un abeto de Douglas. ¿Tienes luces? ¿Te ayudo a ponerlas? No, no, no importa. Bueno, ¿qué te parece? Es mejor que te lo lleves. Oh, no puedo. No se aceptan devoluciones. Es un regalo mal karma devolver un regalo. No puedo aceptar un regalo tuyo. No es mío, es de llena. Oh, una cosa para cuando lo adornes. A ver si te gusta. Cuando era pequeño tenía uno igual. Era el adorno preferido de mi casa. Lo primero que colgamos en el árbol era como el inicio oficial de la Navidad. Es precioso. Gracias. ¿Te apetece un café u otra cosa? No, gracias. Tengo que irme. Te lo he puesto en un soporte. Échale un litro de agua por la mañana y se mantendrá fresco todo el día. Está vivo a pesar de haberlo cortado. Tiene sentido. Feliz Navidad. Esto no va bien, Kathy. Nada bien. Contaba con las ventas de diciembre, pero no han ido bien. Sin un incremento importante en las ventas, vas a ir directo al acantilado fiscal. Aún no he usado la línea de crédito. Y como tu contable, te recomiendo que no lo hagas. Oye, sé lo mucho que la tienda significaba para Scott. Para él lo era todo. ¿En serio? ¿No era tu sueño? Pero sí, Dream Cycle era su proyecto preferido. La cuestión es... si ahora aún es el tuyo. Eso da igual. Tengo que mantenerla por Scott. Él no lo aprobaría, no si no pones el corazón en ello. ¿Por qué todo el mundo presume de saber lo que Scott hubiera querido o no para mí? Porque le conocíamos y sabíamos que te quería mucho. Lo siento. Tengo otra cita, no puedo... Claro, gracias por venir. Supongo que Mario sigue interesado en el traspaso de tu arrendamiento. Uy, sí, se muere por ampliar su imperio. Bueno, si negocias bien el traspaso y la liquidas a un buen precio, podrías cerrar sin perder nada. ¿Y qué haría? Pues algo que te apasione. Te equivocas, Eve. La tienda es mi proyecto preferido. Encontraré la forma de seguir. ¿Está bien? Yo solo puedo aconsejarte y piensa que estoy para lo que me necesites. Gracias. Felices fiestas. Hola, Eve. Igualmente. Graham, felices fiestas. Igualmente. Siento haber tardado tanto. Ese lugar era como una casa de locos. Compradores navideños. Té verde con leche semidesnatada muy caliente. Gracias. ¿Estás bien? Sí. Sí. Lo intento, cariño. Créeme. Muy bien. Disculpe. Cuidado. Cuidado. Aquí está. Perdona, chico. ¿Podrías ayudarnos? Ahora mismo les atiendo. El pizé azul es precioso. Sí, es muy bonito. ¿Lo ha encontrado todo a su gusto? Sí, gracias. Venga. ¿Eso también? Muy bien. ¡Oh! ¡Vaya! Muy bien. Son 47 dólares. Hola. Hola, gente. ¿Has visto? ¿Podría darse un poco de prisa? Sí, claro. Perdón. Eso, deseprisa. Vamos a ver. Eran, aquí tiene el camino. ¿Le apetece una galleta mientras esté? Hay de chocolate, de vainilla, de jangibre. Me encantaría. Quedará muy bonito. Pedidla. Igualmente. Buen provecho. Vale, gracias. Gracias. Y tú, ¿quieres una? Mira, a mí me gustan las de jangibre. Gracias. Eso es. Invita a la casa. Tiene buena pinta. Gracias. ¡Ah, me encanta! Están muy ricas. Vamos, una más no se lo diré a nadie. Gracias. ¿Podría venderme unas cuantas para mi esposa? No, lo siento. Lástima. Bueno, gracias de nuevo. Que tengan muy felices Navidades. Igualmente. Hoy ha venido todo el mundo a comprar el árbol de Navidad. Estaba agobiado y tú me has salvado el día. Han sido las galletas. Eran para ti. ¿Para mí? En agradecimiento por traerme el árbol. Esto no es justo. Lo digo en serio. Está buenísima. Ahora no me va a gustar ninguna otra galleta del planeta. Tiene un ingrediente secreto, ¿verdad? Algo que a nadie se le ocurriría. Llevan alguna sorpresita. ¿Es aderezo ranchero? Mi madre lo utiliza para casi todo. Veo que no entiendes de pastelería. Mi madre tampoco. Pero ese hombre estaba interesado. ¿No has pensado nunca en venderlas? He jugado con la idea. Pues hazlo. Son buenas. Muy buenas. Muchas gracias. El reino de las galletas de la reina Carla. Recién hechas en la pastelería navideña. Tienda de galletas de casi. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Quería preguntártelo ¿Por qué no llevas guantes? Si los llevo, pero los pierdo Me pasa cada invierno Acabo comprando cuatro pares Eso es... Penoso Tienes razón Hola, chico Oh, vaya, lo siento mucho No, no, no te preocupes por mí Cuídate Está bien Lo mismo digo Connor tiene dolor de barriga Espero que no sea grave Demasiadas chocolatinas Cuántos árboles Tengo que hacer varias entregas Las dos palabras más engañosas de este negocio Entrega gratuita No resulta nada gratuito Me cuesta tiempo, gasolina, paciencia ¿Y por qué lo ofreces? Porque lo hacen las grandes superficies Y ahora que Connor está enfermo Tengo que hacerlo solo No sé si tú Quizá... Tengo que ir a trabajar Y yo también Pero la entrega de árboles de Navidad Es mucho más rápida Cuando alguien Te ayuda ¿Estás actuando? ¿Quieres que me sienta culpable Para que te acompañe? Creo que los pequeños negocios Tenemos que ayudarnos Ah El rollo de todos para uno No tienes vergüenza ¿Ha funcionado? ¿Tienes GPS? Me guiarás tú De acuerdo Escucha A la izquierda en Avalon Dos calles hasta Lyon Otra vez a la izquierda Y la casa queda a la mitad de la manzana Esto lo haces mucho mejor que yo ¿Quién es penoso ahora? No te burles Leí en un artículo Que Albert Einstein Se perdía si estaba A más de cuatro manzanas de su casa Pero tenía otras cualidades Relativamente hablando Perdana De acuerdo Sé que tengo un pésimo sentido de la orientación ¿Crees que gano algún punto al admitirlo? Claro Eres el primer hombre que conozco que lo admite La siguiente es Avalon Tienes que girar a la izquierda, Einstein Vamos Témonos prisa Tenía razón ¿Merecía la pena entrar? Por supuesto Ese hombre adorable que colocaba guirnaldas Tiene 92 años Se llama Dan Misilden Era profesor de historia ¿Aún podría serlo? Tiene la cabeza muy clara Uy, tiene muy buena vista Me ha dicho dos veces lo guapa que eres Y yo le he dado la razón Mira, me tomaría ese cumplido más en serio Si no te hubiera visto flirteando con la anciana de la albornoza felpado Hace tres navidades que la señora del albornoz intenta ligarme Tiene buen gusto Muchas gracias Me refería al albornoz Venga, sigamos Muy bueno, muy bueno No funciona Apartamento 632 Sexta planta Pan comido Una vez subí cinco pisos con un árbol en cada mano Nada Detiene mi espíritu navideño Ya lo veo Lo de los arbolitos lo llevas dentro Tienes razón Desde que tenía ocho años Leí un libro sobre un pequeño árbol que quería crecer Para convertirse en un árbol de Navidad grande y precioso Trataba de crecer, creer y aferrarse a los sueños E incluso a los ocho años sabía Que ese era el espíritu navideño ¿No crees que está sobrevalorado? Esperanzas poco realistas ¿Qué es en realidad el espíritu? Es evidente que no has leído el labeto flacucho Tú lo has dicho, es para niños En Navidad todos somos niños Y apartamos el marketing y nos quedamos con la alegría Deja de filosofar, aún nos quedan tres plantas Hasta la mejor cocinera tiene que organizarse Procura tener todos los ingredientes a mano Y sobre todo, léete la receta de cabo a rabo antes de hacer nada Quiero que todo salga bien Vendrán sus padres ¿Es vuestra primera Navidad? Sí, nos casamos en junio Se os ve enamorados Habéis empezado bien Cariño, ¿crees que está recto? Sí Excelente Sí Es un árbol precioso Ojalá tuviéramos más adornos Y no solo cuatro cosas Y algunas guirnaldas Pero vamos justos Pongáis lo que pongáis Quedará precioso No es como son los adornos Es lo que significan ¿Te puedo enseñar algo? Claro Dime la verdad Es para celebrar nuestra primera Navidad juntos He comprado otros dos para nuestros padres ¿Es muy cursi? No Es perfecto Huelo arbolito Yo tengo agujas de abeto en los calcetines Y no tengo ni idea de cómo se meten ahí Bueno Tengo que irme Oye La última entrega La de los recién casados Sé que no habrá sido fácil para ti Pero creo que lo has llevado muy bien Le he ofrecido ayuda No Estabas celebrando la Navidad A pesar de lo que has perdido Y no puedo ni imaginar la magnitud de esa pérdida Nos vemos en la pista Nos vemos en la pista Nos vemos en la pista ¡Suscríbete al canal! 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 Máquina, ponle el marcha. Preparados, listos, ¡nieve! ¡Genial! ¡Adoro la Navidad! Tiene 23 mensajes nuevos. ¿Y tiene unos bolsillos de alcanales? Disculpe. Dream Cycles. Hola, Tim. ¿Lo dices en serio? ¿En serio? Vaya. Muy bien. Entonces este. Felicito. ¿Se lo llevan ustedes? Muy bien. Gracias. Te dije que tenías que venderlas. Son todas las que tengo. Las hice para mi iglesia. Bueno, por lo menos podremos servir a la gente. Estas ya están vendidas. El teléfono no deja de sonar. ¿Todo por el boca a boca de las que yo regalé? ¡Sí! Te dije lo buenas que eran tus galletas. ¿Puedes hacer más? Las pondría a la vista. Podrías ganar dinero. ¿Ganar dinero? Vaya concepto. ¿Qué papá no es tan bonito? Sí. Quería ponerlo en el salón, pero Jenna me ha dicho que no había sitio para los dos, así que era él o yo. Pues has hecho bien. Parecerías tonto de pie aquí fuera todo el día. Es verdad. Está dentro. Pasa. Muy bien. ¿De dónde has sacado todo esto tan fabuloso? De Notions Eleven, cerca de Maine. Me encanta esa tienda. Oye, ¿las cajas fueron idea de Tim? Mía. El boca a boca va bien, pero tendríamos más compradores impulsivos con una buena presentación. ¿Qué vas a hacer con estas? Pues, no sé. Pensaba espolvorearlas con purpurina dorada y luego rociarlas con aceite de clavo. Cautivar los sentidos al máximo. Una idea brillante. O utilizar las piñas metálicas. Brillan más. La purpurina me encanta, solo que lo mancha todo. Podríamos pintar todas las piñas de dorado. ¿Qué te parece? Que te entusiasma esto. Es verdad. Necesito dinero. No, creo que aquí hay algo más. ¿Cómo qué? Como que a lo mejor intentas impresionar a Tim. Sí, para vender más galletas. No, al comerciante no. Al hombre. Estás demasiado nerviosa y asustada para arreglarte para él. Por eso haces estas cajas tan bonitas para impresionarle. No, no son adornos solamente. Son perfumes, pintalabios. No digas tonterías. Es un chico muy guapo y cariñoso. Está bien que te guste. Claro que me gusta. Ya sabes a qué me refiero. Me estás manipulando. No, ni hablar. ¿Lo haces tú? ¡Feliz Navidad! ¿Qué es esto? Mejor que no lo sepas. Es... Es una tapa de váter musical. Toca jingle bells cada vez. Que te sientas a... ¿En serio? ¿Crees que la gente quiere oír música navideña en ese momento? Voy a guardarla en algún lugar donde nadie pueda volverla a ver nunca más. No quisiera ser muy crítica, pero creo que está todo muy mal organizado. Es como ordenar de nuevo el armario de Scott. ¿Era desordenado? Un desastre. El cajón de los calcetines, su mesa... Pero el armario era lo peor. No encontrabas nada. ¿Y discutíais por eso? Nunca. Tenía tan buenas cualidades que las malas me daban igual. Era muy afortunado de que le amaras así. Él me amaba de igual forma. Era un regalo. No se llevó el regalo consigo. Si puedes amar una vez, puedes volver a amar. ¿Tú crees que es tan sencilla? No, si lo fuera, nos enamoraríamos cada día. ¿Y tú? ¿Has estado casado? Casi. Casi. Se llamaba Rebeca. Después de tres años de relación, me dijo que no... que no la conocía. Tenía razón, pero yo creía que estaba comprometida con nuestro futuro. Resultó que su futuro estaba con un abogado llamado Luke. Iban a Spilling los dos. Lo siento. Fue hace más de un año, pero a veces la echo de menos. Porque cuando amas de verdad, cuesta olvidar. Pienso en lo que te ha pasado y no puedo ni... ni imaginarlo. Tío, me he quedado sin... Es que... necesito... un poco de cordel. Muy bien. Pues sí. Adiós. Creo... que queda fantástico. Esperemos que nos ayude a vender galletas. ¡Galletas! ¡Galletas! Yo... querer galletas. ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! Tengo una cosa para ti. ¡Guantes! Los hacen las señoras del centro de ancianos y... yo intento venderlos. ¿Te gustan? Pues, no, no son nada bonitos y además no les van bien a nadie. Entonces, ¿por qué los tienes? No solo los tengo, sino que finjo que los vendo. Para que las señoras estén contentas. ¿Y por esas falsas ventas les das dinero? Desde luego, si vendes algo, quieres cobrar. ¿Y... ¿Te cuesta dinero? ¿Tener estos guantes tan feos? Solo es dinero, pero lo recupero con otras cosas. ¿Guantes gratuitos? Un calcetín de fieltro, una bola perfumada y una especie de mantelito individual, aunque puede que sea un edredón pequeño. Eres un buen hombre. Creo que Rebeca se equivocó. Los llevaré orgullosa. Pásate por casa mañana. Tendré galletas preparadas. De acuerdo. Los realizará ganar. Seguro. Ciudad. No, no, no. No, no, no. Tengo que verlo. Se lo regalé yo. Nos costó mucho reunir el dinero para abrir Dream Cycle y esa fue mi forma de decirle, piensa en positivo, los ángeles cuidan de nosotros. Y de alguna forma conseguisteis el dinero. Sí, y en las últimas navidades me regaló este para decírmelo. Hago galletas toda la noche, cada noche, para mantener vivo su sueño. ¿Por qué no haces galletas cada noche para mantener vivo el tuyo? ¿Qué quieres decir? Te he oído decir que te encanta hacer galletas, pero nunca te he oído decir que te gustara vender bicis. ¿Y qué que no lo diga? Era muy listo, ¿sabes? Los encargaba con un mes de antelación y conseguía que se los entregaran por noche buena. Ese, por ejemplo. ¿Qué significa? No apagar la luz. Veo que has puesto la mariposa. Hace juego. Sí, es cierto. Oye, los árboles de Tim no abre hasta que Tim lo decide y Connor llegará tarde esta mañana. ¿Dispones de una hora? Te llevaré a dar un paseo. Claro. Aún no hemos llegado. Ya falta poco. No abras los ojos. ¿Ves? No, no, no veo nada. Te lo prometo. Muy bien, muy bien. ¿Preparada? Abre los ojos. Vaya. Es precioso. ¿Compras los árboles aquí? Antes sí, pero este año es el último. ¿Por qué? El año que viene los venderé aquí mismo. Acabo de comprarlo. Ayer cerramos el trato. ¿Esto es tuyo? Haremos la primera visita oficial por viaje navideño. Hace tiempo que le había echado el ojo. El propietario quería jubilarse y hace seis meses se jubiló. Creía que era un negocio arriesgado. No sé si los árboles son tuyos. Esto está a prueba de toda crisis. Todo el mundo encuentra dinero para un árbol de Navidad. Pero mi sueño es... es más que eso. ¿Estás bien? Sí. ¿Ya has perdido los guantes que te regalé? Los he olvidado. ¿Los has olvidado? ¿En serio? En esa zona voy a construir el establo. Y por aquí estará el... el taller de Papá Noel. Y habrá un lugar donde la gente pueda fabricar sus propias guirnaldas. Lo que quiero... lo que quiero es que viaje navideño sea una experiencia navideña que dure todo el año. De ahí el nombre, viaje navideño. Papá Noel, viajes en trineo, todo. Y aquí... aquí es donde venderemos tus galletas. Uy, no corras tanto. Soñar no es malo. Vamos. ¿Todo esto lo inspiró el abeto flacucho? Bueno, necesité un cierto tiempo. Intenté el camino normal. Un trabajo de oficina, los beneficios, las acciones y esas cosas. Pero todo se desvaneció. Bueno, compré el puesto de los árboles y ya... En cierto modo, todo me llevaba hasta aquí. Voy a crear algo muy, muy especial. Una auténtica experiencia navideña. Es lo que quería, Scott. Crear algo muy especial. ¿Y tú qué quieres crear? Un negocio de galletas, si te hago caso. Hazlo. Estoy pensando en un logo que sea original para... ¿Qué has hecho? Pero no... Ahora verás. Eres una... Cuidado. Muy bien. Estoy acabado. Mira, mira, mira. No, no, no. No es gusto. No es gusto. Tengo las manos heladas. Toma. ¿Todo el rato los has llevado encima? Para cuando perdieras los otros. ¿Por qué no me los has dado antes? Porque disfrutaba cogiéndote de la mano. Voy demasiado deprisa. No. Es que no estaba preparada para algo así. Yo tampoco. ¿Por qué yo? El ángel. ¿Qué ángel? El día que nos conocimos, te estaba observando desde la puerta mientras paseabas por la tienda. Y viste un adorno de un ángel en el borde de la mesa. Lo pusiste bien con sumo cuidado para que no se rompiera. Ese acto de bondad, ese acto tan sencillo, significó mucho para mí. Tengo que ir al trabajo. Yo también. Cuidado. Cuidado. Muy bien. Aquí tiene. Muchas gracias. ¡Oh, felices fiestas! ¡Hola, jefa! Gracias por defender el fuerte. Siento llegar tarde. No ha sido difícil. Ha sido la primera clienta. Un buen comienzo. Solo ha comprado tres radios de ruedas y unos parches. Ocho pavos. Oh. Dime una cosa. ¿Has pensado alguna vez en lo que harías si tuviera que cerrar Dream Cycle? Sí, la Rugby. ¿Qué es la Rugby? Una carrera de bicis que dura una semana y cruza a Iowa. Siempre he querido hacerla. Muy bien. Y después de la Rugby, después, ¿qué harías? No lo sé. Buscar otro empleo. ¿Por qué? ¿Quieres aceptar la oferta de Mario? Era curiosidad. Lo siento. Ya hemos cerrado. No... Hola, Tim. Rebeca. ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Has venido a pasar las fiestas? No. He venido a vivir aquí de nuevo. ¿Cuándo? Hace unos quince días. Vivo con mi hermana hasta que encuentre algo. ¿Es chocolate caliente? Sí. ¿Queda algo? Bueno, ¿por qué has vuelto? Las cosas no salieron bien con Luke. Lo siento. Ya. Es que tiene un gran defecto. ¿No es tú? Lo siento. Me prometí a mí misma que no lo diría, pero lo he dicho. Ah, ¿y para qué conste? He jurado no volver a clases de spinning jamás. Escucha, Tim. Sé muy bien que no tengo derecho a volver a entrar en tu vida así. Y menos después de lo que te hice. Pero es que... te echo de menos. Mucho. Solo quería que lo supieras. Al final has abierto la tienda de regalos. Me alegro por ti. ¿Tienes esas tapas de váter en las que suena Jingle Bells que siempre te hacían reír? Las tenía, pero no me las compraban. Ya lo imagino. He comprado ese terreno con el que siempre había soñado. Tim, es fantástico. ¿Viaje navideño lo harás? Sí. Me alegro muchísimo. Quiero preguntarte una cosa. ¿Sales con alguien? No del todo. Pero hay alguien. Bueno. Cuando he llegado ya estabas cerrando, ¿verdad? No, te entretengo más. Me voy. Claro. Estoy segura de que no hace falta decirlo. Pero si esa hay alguien no sale bien... Dímelo. Cuídate, Tim. Eh, atención todos. Venga. Sonreír. Muy bien. Muy buena. Dios mío. Sonreír. ¿Qué has visto el suyo? Dos jerseys super feos. Es una pasada. Sí, señor. Me encanta. Kathy, hola. Estoy consiguiendo reacciones positivas con el Papá Noel hinchable. Seguro que sí. El año que viene pondré un muñeco de nieve hinchable que le haga compañía. Papá Noel te lo agradecerá. Déjame ayudarte. Gracias. ¡Oh! Eso sí que es feo. Gracias. Genial. Gina está en la cocina. Vale. Hola. ¿Estáis listos? Hola, Alta Fealda. Has venido. Tenía que hacerlo. Parece que mi difunto esposo era un visionario de las fiestas de jerseys feos. Yo tenía que seguir con la tradición familiar. Muy bien. ¿Sabes qué? Me vas a ayudar. De acuerdo, pero quisiera tu opinión sobre una cosa. Muy bien, como quieras. Vamos a ver. Fíjate en esto. Seguro que es necesario. Estoy harta de ver a esa mujer. Bueno, imagina que no está ahí. Imagina que es una foto mía y en vez de leer El reino de las galletas de la reina Carla, lees Galletas de Cádiz. ¿Quieres dedicarte a vender galletas? Sí. ¿Es mala idea? No, no. Es una idea fantástica. La mejor de todas. Parece que a la gente le gustan mis galletas y a mí me gustan... A mí no tienes que convencerme. Tus galletas son estupendas. Pero... ¿Podrás con eso y con Dream Psycho? Seguramente no. Vaya. ¡Qué gran noticia! Solo lo estoy pensando. No he tomado ninguna decisión. Ya, por supuesto, pero aún así... Vaya. Eso... Eso debes agradecérselo a ti. Creo que sí. Gracias. ¡Feliz Navidad! Hola, Kathy. Hola, Mario. Te presento a Eve Atkinson. Ah, encantado. Igualmente. Es mi contable y mi asesora de la tierra. Kathy dice que está interesado en su arrendamiento. Muy interesado. Pues quizá ella podría estar bastante interesada en venderlo. ¿Cuándo podríamos hablar? ¿Hablamos ahora? ¿Has ido a patinar hoy? No, hoy no. ¿Por qué? No lo sé. No... No he ido. ¿Qué pasa, tío? No pasa nada. Claro que sí. ¿Te gusta esa chica, Kathy? Solo... Somos amigos. Muy bien. Amigos. Pero por eso vas a patinar. Y esta mañana no has ido y estás como deprimido. ¿Qué te ocurre? ¿Te acuerdas de mi novia, Rebecca? Sí, la que te dio calabazas y se largó. Pues ha vuelto y anoche vino a verme. Me afectó mucho verla. Te comprendo. A mí me gustaba una chica, Darcy. Estaba muy buena. Salimos juntos un tiempo y fue increíble. Y luego empezó a apartarme y yo me dije... Tío, ¿qué está pasando? Entonces empecé a interesarme por otra chica, Nicole. Y todo fue bien hasta que Darcy apareció de nuevo y quería que volviéramos a salir. ¿Y tú qué hiciste? Aún no sé qué hacer. Mujeres. Mujeres. Son complicadas. Muy complicadas. Mujeres. 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 El recogedor de galletas. Adelante. Muy bien, gracias. ¿Qué tal el día? Muy bien. Necesitaría más galletas. Ya casi no queda ninguna. ¡Oh, fantástico! He estado pensando en tu idea de la tienda de galletas y puede que me dedique exclusivamente a eso. Eso es fantástico. Me gustaría hablarlo contigo. Claro. ¿Te apetece un poco de café o una copa de vino? Oye, hoy estoy muy cansado. ¿Y si lo dejamos para otro día? Claro. Te llamaré mañana y te diré si necesito más. De acuerdo. Oh, sí, por poco lo olvido. Una señora ha comprado un árbol y ha probado tus galletas y le han gustado mucho. ¿Quiere que le prepares algunas para una fiesta que celebra en la semana? Ah, genial. La llamaré. Muy bien. Hasta mañana. Oye, ¿vas a ir a patinar por la mañana? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La he visto una vez. ¿Piensas volverla a ver? No lo sé. Pues no lo hagas. Escucha. Me cae bien, te lo digo en serio. Hacíais muy buena pareja. Pero también es verdad que te destrozó y que tardaste una eternidad en recuperarte. Cometió un error. Y yo no quiero que tú cometas otro. Ya soy mayorcito, Sarah. No lo eres. Eres mi hermano pequeño y espero que no lo olvides. Si te digo la verdad, mira, no sé, no sé lo que siento. Si vuelvo a verla, estaré encantado. No lo negaré. Bueno, ya te he dado mi consejo. Espero que lo valores. ¿Estáis raros? ¿Tienes razón? Es una oferta muy generosa. Está muy interesado. ¿Y el inventario y las facturas pendientes? Pues en cuanto al inventario, espera que pasen las fiestas cuando la competencia tenga que renovar la mercancía. Pero he investigado y las cifras que barajan son superiores a los pagos pendientes. ¿Podría cerrar sin dejar deudas? Puede que hasta ganes algo. Pero no para iniciar otro negocio. Ah, para eso están los bancos. Seguro que te darán un préstamo. Lo único que de verdad importa es si... Si estás dispuesta a cerrar. Perdóname por decírtelo otra vez, pero... Seguro que nadie querría esto para ti más que Scott. Nunca imaginé que lo diría ni que lo creería, pero tienes razón. Cuando Scott vivía, éramos un equipo. Sus sueños eran los míos. Estaba tan ilusionada con la tienda como él porque era nuestra. Pero ahora él ya no está. Hasta hace poco pensaba que si no continuaba con la tienda, defraudaría a Scott. Y ahora pienso... Que lo defraudaría si no la cerrara. Hasta luego. Adiós. Tenemos que comprar varias cosas. Te notifico que en una semana me voy. ¿Has dicho lo que creo que has dicho? Sí. Pero la semana después de Navidad tendremos mucho trabajo, devoluciones, los cheques regalos... No, no me refiero a esta semana, sino a la que a ti te vaya bien. Cuando cierres la tienda. Solo tienes que decírmelo. Creo que no sé mantener un secreto. De hecho, ya se veía venir. Soy tu primer empleado. Bueno, tu único empleado. Y te digo adelante. Lo que vayas a hacer será fabuloso. Hola. ¿Nos vamos? Gracias. Vaya. Es fantástico. Sí. ¿Y Tim es el dueño? Sí, ¿no es preciosa? Sí. Ven, te lo enseñaré. Mira. Las pizzeas están a la derecha. Y aquí es donde ha pensado poner mi tienda. Es un lugar perfecto. Vamos. Mi idea es que no solo compras galletas por Navidad, sino durante todo el año. Me gusta. El que pronto será tu buque insignia, el icono de tus tiendas, estará en un lugar donde la Navidad permanente va a ser una realidad. Exacto. Rectifico, no me gusta. Me encanta. ¿De veras vas a hacerlo? Por supuesto. Hola. Hola. No te estoy acosando, te lo prometo. Quería comprar un árbol. Muy bien. ¿Ya sabes cómo lo quieres? Pégame el rollo, por favor. Siempre me ha encantado. Desde luego. Tenemos una gran variedad de árboles entre los que elegir, abetos de Fraser y abetos de Douglas. El de Fraser conserva las agujas más tiempo. El de Douglas tiene un aroma más agradable, como este, por ejemplo. Tiene un aroma que invade todo el sabor. También tenemos el de azul. ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene una forma pirámica? ¿Qué es lo que tiene? Sí. Mira, quizás sea su hermana, o no sé. O una prima. Vámonos. Espera, espera, no te precipites. Vámonos. Bueno, ya me entiendes. Siempre quedaba muy bien. Gracias. Oye, no pienso hacerlo, Rebecca. ¿No me venderás un árbol? Me ha encantado volver a verte, te lo digo de verdad. Y si puedo hacer algo para ayudarte a establecerte aquí de nuevo, cuenta conmigo. Pero no volveremos a estar juntos. Lo nuestro ya se acabó. Entonces, cuando decías que había alguien, iba en serio. Sí, eso es. Bueno, espero que ella sienta lo mismo. porque si alguien merece ser feliz, eres tú. Adiós. Sabía que algo iba mal. No era el mismo, me evitaba. Pero no quería creerlo. ¿Por qué no le llamas? Estoy segura de que hay alguna explicación. Viaje navideño, vender la tienda, Tim. Todo ha sido un error. Scott me envió una señal y yo la ignoré. ¿Una señal? ¿Cómo que una señal? El adorno que me regaló Tim cayó del árbol y se rompió. Scott me estaba advirtiendo. No, Kathy. Eso, eso es una tontería. No, no, no. Está más claro que el agua. Scott me estaba avisando y yo lo ignoré. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿No lo ha regado? Perdona, pero tengo que preparar las galletas para ese pedido de Nochebuena. Te he traído una cosa. Las fiestas no han acabado, aún puedes colgarlo. Y después de Navidad lo desmontas y tienes todo el invierno para irlos perdiendo. Eres muy amable. Gracias. ¿Qué pasa, Kathy? ¿Qué ocurre? Te vi con esa mujer. ¿Qué mujer? Le enseñabas los árboles. Se os veía muy unidos. Era Rebeca. ¿Me viste con Rebeca? ¿Rebeca? Eso lo explica. Me alegro de que haya vuelto a tu vida. No, no ha vuelto a mi vida. No así. Y me molesta que pensaras que podía ser así. ¿Qué pensaste? ¿Que estaba jugando contigo? ¿Que solo buscaba un ligue? Eso no es justo. Por supuesto que no, porque no se trata de Rebeca. Se trata de ti. Si tú quieres dejar de verme... Oye, ahora no puedo hacerlo. ¿No te das cuenta? ¿No puedes hacer qué? Para empezar, tener esta conversación. Quería preparar un discurso acerca del momento oportuno, que fueras sincero y conmovedor. Y al final seguro que tú lo habrías entendido. Y me respetarías y me desearías lo mejor. Y acabaríamos como amigos. Pues haz el discurso. No puedo. Es una excusa. La verdad es que no sé por qué no puedo hacerlo ahora. A lo mejor si hubieras aparecido en mi vida en Semana Santa o el 4 de Julio, a lo mejor estaría preparada. Pero ahora no lo estoy. No estas navidades. Eres un hombre maravilloso. Y te agradezco mucho que me hayas apoyado tanto y animado, pero ahora solo puedo ofrecerte gratitud. Muy bien. Vale. De nada. ¿Sabes qué? Escúchame, el amor. No es ni un autobús, ni un tren. No tiene horario ni nada de eso. Es inesperado. Y es inconveniente. Y a veces tienes que esperar toda la vida que aparezca, pero cuando aparece, te coges a él y no lo sueltas porque estos baches y las curvas y el nudo que notas en el estómago es lo que te hace sentir que estás vivo. Te habría dado todo el tiempo del mundo para que estuvieras preparada y diéramos un paseo. Todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo. Perfecto. ¡Nos vemos! Los frolices, ¡Nos vemos! ¿Aún no ha llamado? No Mala suerte Hoy no ha venido nadie ¿Podemos cerrar antes? Aún tengo que comprar regalos ¿Has esperado hasta el día 24 para los regalos? Tío, soy adolescente Desde luego Pues nada, a cerrar Ahora mismo Me llevé una sorpresa cuando probé sus galletas Nunca había comido nada igual Es usted muy amable Lo digo en serio Llevo toda la vida haciendo galletas Y eso es mucho tiempo, créame Ni en sueños podría hacer unas galletas tan buenas como las suyas ¿Eso es la factura? Sí Vanessa Su cara me suena mucho ¿Nos conocemos de algo? Siempre me pasa lo mismo Seguramente me habrá visto aquí ¿Usted es la reina Carla? No Yo solo fui la modelo que la representó Creía que la empresa era suya No, cielos, no Es una empresa grandiosa Hacen las galletas en serie Por cierto, ¿las ha probado? Sí No me gustan mucho Ni a mí Tienen un sabor asqueroso Y por eso Es estupendo que por fin vayan a tener competencia ¿Ah, sí? ¿Quién? Usted ¿No es cierto? Bueno, es lo que me dijo Tim Por cierto, dígame una cosa Todos los años le compro a Tim el árbol ¿Sabes si está soltero? Porque tengo una hija que seguro que con él sería... Sí, está soltero ¿Oh? Pero, ¿pero qué le dijo? Ah, pues que usted pensaba abrir un negocio de galletas A propósito, si busca inversores, no dude en llamarme Es muy amable Gracias No, qué va, lo digo en serio Usted sí que sabe hacer galletas ¿Tiene un don? Es una suerte para el resto del mundo que vaya a compartirlo Feliz Navidad Feliz Navidad Adiós Gracias Gracias Pedido el 1 de febrero, día de entrega Nochebuena. Esta Navidad todos los caminos llevan a la felicidad. Extiende las alas y vuela. Te quiere para siempre, Scott. ¿Estás en casa? ¿Dónde te has metido estos últimos días? Estaba ilocalizable. Te he traído tu regalo de Navidad. Ah, Jenna, no sé por qué me soportas. Por supuesto, tengo que hacer el viaje navideño. ¿Ah, sí? Es una gran idea, tú misma lo dijiste. ¿Pero qué te ha hecho cambiar de idea? He hablado con la reina Carla. ¿Qué? ¿Con quién? Y un regalo de Scott. Un regalo de... Ese es el mejor regalo de Navidad. Ya lo sé, ya lo sé, pero ahora no puedo hablar. Ya te llamaré, ¿vale? Vale. Te quiero, Jenna. Te quiero. Tim, soy Kathy. Estoy aquí, en el puesto de los árboles. Bueno, mira, llámame. Tenemos que hablar. Árboles gratis. Esto ya está. Este pavo tiene muy buen aspecto. Está diciendo cómeme. Los judíos verdes. Tío Tim. Déjenos un par de mis... Vamos, a cenar. Ayúdame a poner todo esto. Tío Tim. Tío Tim. Pero si es el abeto flacucho. Sí, señor, tienes razón. Pero no sé si es un Douglas o un Fraser. Connor lo sabría. He entrado sin llamar. La puerta estaba abierta y la luz del porche encendida. He creído que era una invitación. Y lo era. Entonces... Querías hablar, ¿no? Sí. Siento mucho. Haberte apartado. No tenía nada que ver contigo. Lo sé. Pensé que tenía que despedirme de Scott. Tenía que perderle a él para poder tenerte a ti. ¿Y ahora? Ya no es necesario. Y estoy lista. ¿Lista para qué? Para todo. Para viejos recuerdos, nuevos comienzos, regalos inesperados. Tú... Si me das otra oportunidad... Eso no es necesario. Sigo bajo el hechizo de nuestra extraordinaria oportunidad. Te habilidad. ってる por el jefe. Música. Panteo. Tio. Tio. Tio.